Jalapa, Veracruz, el universal. Guión encerrada en una jaula al aire libre y con poco alimento, fue hallada una mujer completamente desnuda y con supuestos problemas mentales. Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Las Piedritas del municipio de Minatitlán, donde la mujer fue encerrada supuestamente porque se tornó agresiva. Al lugar llegó personal del sistema municipal para el desarrollo integral de la familia y agentes de la policía, quienes encontraron a la víctima en condiciones infrahumanas. La persona presenta una amputación en una pierna y una cicatriz en la espalda, presuntamente producto de una intervención quirúrgica de columna. El director de salud municipal, Manuela Burto Vándala, declaró a medios locales que la mujer estaba en condiciones totales de abandono, por lo que iniciaron las gestiones para sacarla y atenderla adecuadamente. ¡Gracias! 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 Gracias.